La majestuosidad del Parque Nacional Mochima fue el escenario que eligió el cantante venezolano Frank Emilio para realizar el video de su último sencillo Cansado. El artista contó a Notiminuto todos los detalles de la grabación del audiovisual. Nosotros trabajamos el videoclip con gente de aquí del Estado de Soategui, con el director del video fue Boris Cumberland, tuvimos una hermosa actriz llamada Yendri Salazar, todo fue trabajado con el equipo del Estado de Soategui, creo muchísimo en el talento nacional y sobre todo aquí en el Estado de Soategui me he quedado sorprendido porque hay demasiado talento en todos los aspectos. Bueno, yo vine acá para una gira de medios, vi las hermosas playas que tiene este Estado y yo dije, guau, no, aquí hay que trabajar un videoclip. Que sea una mentira o una verdad que permanezca en tu vida, si no hacemos esto quedaremos en la deriva. Muchísimas gracias mi gente de Telecaribe y los quiero muchísimo. Desde el Estado de Soategui, María José Vargas, Notiminuto.